Háblame de tus amores, de tu pasado Cuéntame si las quisiste de verdad Si a ella van con sus penas, si a ella van como yo Cuéntame si también se vistieron de dolor Dime si alguna vez volverás a decirme te amo Yo te espero en la silla del futuro esplendor Entre todas las gemas ahorcaste al rubí Dime a cuántas mujeres mataste como a mí Quiero dejar atrás estas penas Quiero penas nuevas, otros dolores Otras cadenas, otras sillenas Que me canten rodeadas de noches de calaveras Háblame de tu familia, de tu madre Con la tarde convertida en un cajón Cuántos hoyos cavaste a la orilla de tu ego Cuántas fueron porque apagaste su fuego Quiero dejar atrás estas penas Quiero penas nuevas, otros dolores Otras cadenas, otras cadenas, otras sirenas Que me canten rodeadas de noches de calaveras Dime a cuántas mujeres mataste de la pena Quiero penas nuevas, otras cadenas, otras cadenas Que me canten rodeadas de noches de calaveras Dime a cuántas mujeres mataste a la